Un 17 de febrero del año 1600 la Santa Inquisición se cubrió de gloria, otra vez porque carbonizó en la hoguera a Giordano Bruno, que era un cristiano, astrónomo, fraile, matemático suena un poco todo al opuesto, pero sí, este señor era cristiano, era astrónomo, era fraile era matemático, era piadoso, era físico, teólogo y el mayor problema del que era respondón y por eso lo ejecutaron, porque dijeron que era blasfemo, hereje e inmoral y total, porque Bruno aseguraba como Copérnico que los planetas, la tierra incluida con nosotros dentro giraba alrededor del sol y no el sol en torno a nosotros quien debería haber acabado la hoguera eran los otros por burro, por soquete esos son los que deberían haber terminado la hoguera, la verdad el caso de Giordano Bruno fue muy parecido al que años después sufrió Galileo pero ¿qué pasa? que Galileo, visto como había terminado su colega astrónomo es verdad que decidió retractarse antes de acabar como él Bruno no, Bruno se mantuvo ahí en sus 13 y defendió hasta el final sus teorías pero hay que decir también que como cristiano fue indachable de los pocos porque era un dominico que no tenía novia, novia conocida, verdad también no tenía hijos de estrangi, conocido, pero bueno de momento en un principio no tenía ni novia ni hijo, adoraba a Jesucristo aunque es verdad que rechazaba rendirle culto a San Menganito o a Santa Fulanita le parecían simples intermediarios sin una función clara también dio clases en varias universidades, en Oxford, en París, en Wittenberg siempre fuera de Italia porque sabía que allí se jugaba el cuello que estaba como en búsqueda y captura, entonces no quería pero ¿qué pasa? que un noble veneciano lo convenció para que volviera y pues ese señor lo acabó entregando a la Inquisición qué bueno, qué buen compatriota en fin, ocho años estuvo encarcelado y la Inquisición pues claro insistió durante ese tiempo en plan de que te retractes, que te retractes y él que no, que no me voy a bajar de la burra que nosotros giramos alrededor del sol y no al revés pues nada, que aquel 17 de febrero montaron una pira en Roma en mitad de la plaza Campo de Fiori y lo quemaron ahora en el mismo sitio hay una estupenda estatua muy monica de Giordano Bruno pero la verdad ya se podrían haber ahorrado monumentos a cambio de no achicharrarlo pero bueno ya no se puede cambiar la historia y en el año 2001 con esas medias tintas hay que gastar el Vaticano que siempre en fin, no voy a decir nada del Vaticano porque es que a una le suben los vapores pues en el año 2001 se rehabilitó la figura de Giordano Bruno calificando su ejecución como un simple triste episodio pero se volvió a condenar su trabajo porque era contrario a la doctrina cristiana vamos que el Beato de Juan Pablo II justificó la actuación de la Inquisición porque puesto que eran los métodos de entonces estuvieron bien aplicados es decir, que Bruno tenía razón pero si lo mataron bien muerto está ¿no? es que a mí lo de Vaticano es una cosa que no puedo con ello bueno, en fin espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!